¿Cómo fue el asunto de esos vehículos para el Centro Histórico de la Ciudad de México? Licenciado, antes que nada, gusto en saludarlo, muchas gracias. Hace un año que tan amablemente me entrevistó y presentamos el prototipo, hace un año. ¿Padres los vehículos? El ciclo-taxis, los ciclo-taxis. Esto está, como yo se lo comenté, encuadrado en lo que es la ley de movilidad. Y nos encontramos ahorita para empezar a sustituir el parque vehicular del Centro Histórico de la Ciudad de México, Corredor Turístico. Estoy esperando ya nada más la participación, la invitación que se le va a hacer a la Secretaría de Turismo, al licenciado Torruco, como también a lo que es la Canaco, para que participen en el sistema de electromovilidad, que es el sistema que desarrollamos conjuntamente con la Secretaría de Movilidad, por instrucciones del licenciado Serrano. Háblanos un poco del vehículo. El vehículo, con todo gusto, licenciado. Bueno, en Cielve el vehículo está ya, ya propiamente, ya lo tenemos. ¿Cuánto tiempo tardás en desarrollarlo? En desarrollar conjuntamente 16 años, en el proyecto. ¿16? 16 años, licenciado. Lo que es ya, propiamente, lo que es este prototipo, 9 años conjuntamente con la UNAM, con nuestro aliado estratégico, el Centro de Ingeniería Avanzada de la UNAM, 9 años. Y llegamos ya a lo que es este prototipo, que nos va a permitir, propiamente, ya salir al parque vehicular. ¿Y a qué velocidad puede caminar? Mire, este modelo, tenemos una autonomía de 60 kilómetros, ¿sí? Una velocidad crucero de 40, una pendiente que sube la unidad 10 grados. Esta unidad viene con un cargador externo, un banco de baterías, de 7 baterías, 6 en línea y un independiente por el sistema. Esta unidad tiene la característica, como yo se lo dije, el gran valor agregado que tiene el vehículo. Tenemos propiedad intelectual, títulos de propiedad intelectual. ¿Soy el desarrollo de ustedes? Totalmente, totalmente todo. El título de la patente ya se cuenta con él, que es el sistema electrónico, toda la plataforma electrónica, porque la dirección es electrónica, no es por cable, es electrónico. El volante, el volante es misma llave, ¿sí? Que permite mayor seguridad. Ya, si nos lo trasladamos al proceso, a los procesos de productos, los costos más bajos, lo que es sencillo, el dispositivo, lo que es la patente, eso permite, con respecto a lo que hay en el mercado global, bajar costos en sus procesos. ¿Cuántos vehículos van a circular inicialmente? 250 unidades, licenciado. 250 unidades. Solamente en el corredor turístico del centro de la Ciudad de México. Así es. Hay algo también aquí que no quiero perder la oportunidad, licenciado, que me está dando para comentar esto. Esto también ya se está contemplando y estamos en ya, vamos a empezar pláticas con la Asociación de Colonos de Santa Fe para lo que es el parque ecológico, el proyecto del parque ecológico de Santa Fe. De Santa Fe. Ese gran proyecto. ¿Cuándo lo conoció la autoridad capitalina, este prototipo? El prototipo, en la campaña del doctor Mancera se le informó, ¿sí? Que estábamos en la campaña. Ahí fue, el primer contacto. Exacto, ¿sí? Ahí fue donde se le informó a él que seguíamos trabajando, en ese entonces probando los motores, en Estados Unidos lo estábamos probando. ¿Los motores siempre? Son dos motores de 5 mil watts cada uno, licenciado. ¿Eso se importan? Eso sí los vamos a importar. Por ejemplo, ¿qué es la parte que se hace del vehículo en México? Totalmente. ¿La carrocería? La carrocería, todo el sistema electrónico. Todo eso. Todo el sistema electrónico, todo lo que es la ergonomía de los asientos, los asientos, lo que son... Son dos asientos más el conductor. No, son tres asientos de pasajeros y el operador. Y el operador. Y el operador, ¿sí? Esto, licenciado, algo muy importante dentro de todo lo que es el modelo de negocio, se contempló el impacto que va a tener para el sector de transporte turístico, ¿sí? Ellos propiamente van a ganar con respecto a lo que está ahorita en operación, van a duplicar el ingreso en el 100%. Por eso se aprobó el programa de créditos. El doctor se estoriza. ¿La persona quien quiera un programa unitario lo hace a través de crédito? A través de un crédito que va a otorgar Fondeso. ¿Fondeso? Fondeso. ¿Fondeso es el que otorga el crédito? ¿Por cuánto es el crédito aproximadamente? Bueno, aproximadamente, descontando los 45 mil pesos del encanche, van a ser 238 mil 714 pesos sin el IVA. Eso es lo que va a pagar el acreditado. ¿Y en cuánto tiempo, según el plan de negocios, en cuánto tiempo se...? El crédito, la vida del crédito, ¿cuándo se...? La vida del crédito, ¿cuándo se...? Seis años. Seis años. Se va a seis años. ¿Y en cuánto tiempo, propiamente, ya la unidad se pagó...? Seis años. En seis años. En seis años queda... Pero si se lo pone a funcionar, o sea, sí le da margen al operario. Así es. ¿Ahora van a ser especies cooperativas o es individual? No, no. Aquí, por eso es la invitación que se le va a hacer a la Secretaría de Turismo, como a la Canaco. Ya se le hizo a la Canaco, a la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos, la presentación. Sí, están interesados ellos, no me han dicho no, pero estamos por tener una reunión, ¿verdad?, ya con el área de turismo de la Canaco para participar en la concesión del servicio, para que la Canaco tenga la concesión. Ah, que la Canaco tenga la concesión. Si hay concesionario y él se encargue de... Toda la instrumentación conjuntamente con turismo de la Ciudad de México, el licenciado Torujo, se instrumenta el programa del servicio turístico. Eso va a permitir a nuestro centro histórico, que es algo que quiere el jefe de gobierno, ya sustitución de ese parque vehicular. ¿Cuándo va a estar ya la operación, el primer vehículo? En operación ya las primeras 100 unidades empezaríamos nosotros en marzo, empezar las primeras. ¿En marzo de 2017? En marzo de 2017. ¿Las primeras? Las primeras 100. ¿En marzo de 2017 más? Nos llevamos otros cuatro meses más de fabricación, o sea, estamos hablando que para junio ya está el completo el parque vehicular. O sea, ahorita prácticamente empieza la producción del primer lote de 100. 100 unidades, así de acuerdo al programa. ¿Van a ser lotes de 100? Ah, sí. Generalmente van a ser lotes de 100. Entonces, ahorita ya se está fabricando el primer lote de 100. Vamos a empezar a fabricar nada más esperando los enganches, que entramos en el programa de enganches para sustitución de vehículos, combustión interna, los taxis, por el híbrido y el eléctrico. Ahí entramos nosotros.